Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este jueves 20 de junio. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Una semana después de las intensas lluvias se contabilizan alrededor de 30.000 hectáreas perjudicadas en la provincia de Albacete. En nuestra comarca los daños han sido notables en frutales y hortalizas. La Escuela de Danza dirigida por Inma Cánovas clausuraba el curso con el Festival de Danza Bailando entre Sentimientos y Emociones en el anfiteatro del Parque Municipal de Egin. La Universidad Popular de Egin inaugura su exposición conformada por todos los talleres en el MUS con un buen ambiente. Así se pone el broche final al curso. Mañana comienzan las fiestas del barrio Méndez de ISO en honor a San Juan y terminarán el domingo con comidas populares, verbenas y actividades para los más pequeños totalmente gratis. El presidente regional Emiliano García Page ha avanzado que el año que viene estará terminado el proyecto de ley para acabar con la brecha salarial en Castilla-La Mancha. Una semana después de las intensas lluvias se contabilizan alrededor de 30.000 hectáreas perjudicadas en la provincia de Albacete. En nuestra comarca los daños han sido notables en frutales y hortalizas. Hemos detectado, bien por la información de los agricultores, que se estiman en torno a 30.000 hectáreas afectadas solamente en la provincia de Albacete. Principalmente los cultivos más afectados han sido los cultivos leñosos, como pueden ser el almendro, la viña y el olivar. El problema ha sido cuando la lluvia ha sido tan torrencial que ha tirado algunos de los productos, como pueden ser los frutales, albaricoque y melocotones. El tema de la fruta, por suerte, gran parte estaba ya recolectada por la altura de campaña a la que nos encontramos. Estimamos que todavía queda un 30 o un 40% de la fruta por recolectar y hemos visto que algunas parcelas han sido afectadas. Respecto a almendro, hemos detectado también que ha habido granizo, las cuales las parcelas, las que ha caído bien, las ha arrasado. Y el tema del cereal, como veníamos arrastrando la sequía, el cereal tampoco se ha podido salvar. Si la lluvia hubiera venido, pues no sé, a finales de año, principios de enero, sí se puede haber salvado la campaña del cereal, pero a las alturas que estamos el cereal ha sido ruinoso. Estas lluvias no solo han perjudicado, también han beneficiado a algunas plantaciones como son las de secano. Los cultivos de secano les ha venido muy bien, pero el problema de esto es que con el cambio climático vienen los episodios de dana, entonces ¿qué pasa? Que te llueve en uno o dos días lo que tiene que llover en todo el año repartido. ¿Qué pasa? Que todo esto produce inundaciones, produce episodios de hongos, por eso es muy importante, como hemos estado recomendando a los agricultores, que hagan tratamientos preventivos contra los hongos, como puede ser el caso de almendro, contra la monilia o el cribado. En algunos casos la lluvia venía mezclada con granizo, lo que ha hecho minimizar los posibles daños, pero en otros casos, como hemos visto en múltiples casos, ha venido solamente con granizo y es el principal problema que hemos detectado, arrasando, afectando también a la madera y al propio producto de los árboles, lo que más daño ha hecho. El próximo 30 de junio finalizan los pagos de la PAC 2023, dos semanas después de que terminase el periodo de solicitud de la PAC 2024, que se empezará a abonar el próximo mes de octubre. Hemos recibido la buena noticia, dentro de lo que cabe, porque como venimos diciendo, el año es un año muy malo, desde que los episodios de sequía que nos están acompañando, no solo este año, sino los pasados años anteriores, dificultando los cultivos, muchos cultivos, ya no es que te afecte a la producción, es que ya destruye el cultivo en su totalidad. Hemos recibido este pago de 10 millones de euros, en los próximos días se va a pagar la ayuda de Bienestar y Mar para los ganaderos de la campaña 2023. Vamos a recibir también el pago de la ayuda ecológica de los expedientes que estén aprobados, también de 2023. Y sobre esta campaña 2024, que ya hemos finalizado, acabó el 17 de junio, se han hecho en torno a 100.000 solicitudes, solamente en Castilla-La Mancha, es decir, el año pasado fueron unas 97.000, este año se han hecho algunas más. Y los pagos de la PAC 2024 se efectuarán ya a partir de octubre, con el anticipo habitual del 70% y continuos meses adelante. La próxima PAC ya contará con las nuevas medidas de flexibilización, además de las nuevas ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes agricultores, que ha tenido una gran demanda en nuestra región. Todavía se siguen habituando a la anterior reforma, que recordemos inició el año pasado, todavía se están adaptando a los diferentes ecoesquemas. Este año ha sido también más complicada porque se ha solapado la solicitud única de la PAC, con diferentes ayudas, que ahora comentaré, como son jóvenes agricultores, incorporaciones, vendimia en verde o reestructuración, pero la gente, los agricultores y ganaderos, poco a poco se van adaptando a la nueva PAC y las dudas ya van siendo mínimas. Si es verdad que todavía para la PAC, que hemos terminado este año, 2024, se han hecho algunas flexibilizaciones, pero todavía no es suficiente. Es decir, aún queda mucho trabajo por hacer. Esperamos que para la PAC 2025 se sigan reduciendo la cara burocrática y se sigan adoptando más flexibilizaciones, por lo que todavía no estamos conformes con todo lo que hemos venido demandando y seguimos demandando en los próximos meses. La incorporación de jóvenes agricultores también acabó el plazo el pasado 17 de junio, coincidiendo con la PAC. Ha habido 1.300 solicitudes, en torno a 1.327, para ser más exactos. Hemos visto que ha habido una gran aceptación por los jóvenes, es decir, la gente se ha interesado bastante. De hecho, ya están saliendo resoluciones de la vendimia en verde, para toda la gente que lo solicitó. Tiene que estar pendiente con la entidad colaboradora con la que hizo la solicitud para que le transmitan la solicitud aprobatoria y todavía queda de la reestructuración de viñedo. Recordar que los que solicitaron en 2023 el plazo para certificar cumpliría el 15 de julio, para los que tengan operaciones anuales. La Escuela de Danza, dirigida por Inma Cánovas, clasuraba el curso con el Festival de Danza Bailando entre Sentimientos y Emociones en el anfiteatro del Parque Municipal de Aquidellín. Ahora hemos tenido el Festival de Fin de Curso. Siempre hacemos un festival que tiene una temática y este año era entre sentimientos y emociones. Y estaba basado en eso, en las emociones y en los sentimientos de las personas. Empezaba con un cuento muy bonito, fue muy emotivo y cada grupo hacía de un sentimiento. Y al final la historia era de los sentimientos cuando salen a jugar al escondite, la locura los está buscando y cada uno con su baile representa el sentimiento que es. Y desde entonces, como el amor hicimos que se escondió en un rosal, el amor se hizo una herida en los ojos, resultó herido y por eso la locura, que fue la que tuvo la idea de jugar al escondite, desde entonces el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Era la historia del festival. Y también hacíamos un guiño a la edad de las personas, cuando nos vamos haciendo mayores, que no dejamos de sentir, pero sí dejamos de expresar. Y hacíamos eso, a la referencia que al ser mayor dejamos de expresar, igual que los niños que son súper expresivos y siempre sabemos cuál es el sentimiento que tienen. Alrededor de 150 alumnos divididos en diez grupos son los que conforman esta escuela. La clausura se dividía en dos partes. La primera donde se mostraba lo aprendido durante todo el curso y la segunda parte donde se muestra el espectáculo Emociones y Sentimientos, una cita que tuvo muy buena acogida. Pues yo vi que se lo estaban pasando muy bien, que lo estaban disfrutando, al principio siempre con un poco de nervio, pero en general, por parte del público también había un muy buen ambiente y fue muy buena acogida porque el anfiteatro estaba lleno. No te sé decir el número de entradas que se vendieron al final, porque es que ni lo he preguntado, pero lo que se veía ahí era que estaba lleno. En un espacio único de la ciudad que se llenaba de sonrisas y alegría al ritmo de los diferentes grupos de baile que conforman esta escuela. Fueron, si no me equivoco, 16 temas, con el final que hacemos todas juntas, que es la despedida que siempre hago. Van saliendo por grupos y hacemos un final de fiesta con todas las alumnas en el escenario. Entonces, cada grupo siempre hace dos bailes y las alumnas mayores suelen hacer alguno más. Pero en general, siempre hacemos 15-16 temas en total. Durante todo el curso, el alumnado se prepara para sus diferentes eventos con la ayuda de las familias, que es fundamental para que todo salga bien. Durante todo el año se va trabajando un poco de todo. No nos centramos solo en el festival. El festival ya es más de cara, desde Semana Santa para Junio, pues ya se va preparando más el festival. Yo la idea la tengo en la cabeza, pero no la preparo ya hasta que no se va acercando un poco más el final del curso. Ya voy adaptando los bailes al tema que vamos a hacer y ya vamos pensando en el vestuario. Tengo que agradecer desde aquí a todas las madres que me ayudan con el tema vestuario, porque se encargan de muchas cosas que yo solo las pido y se encargan de buscarlas, localizarlas, pedirlas. O sea, que desde aquí tengo que agradecer el trabajo que hacen también las madres, los padres, las familias desde su casa, de una forma siempre, pues nada, solo por sus hijos. Un curso del que se hace un buen balance. Además, Cánovas ya tiene la mirada puesta en el curso que viene. El curso ha ido muy bien, ha sido un curso de mucho trabajo, porque hay mucha cantidad de alumnas en la Escuela de Danza y de Música de Gin, y en general ha ido muy bien, porque lo saben llevar muy bien. Este curso se cierra con el festival de manera lectiva, de clases, ensayos, pero ahora seguimos preparando el curso que viene, con el tema horarios, preparando matrículas, y ya pues pensando también en el trabajo del curso que viene, porque eso siempre tiene que ir un poco por delante. Las ideas siempre están ahí. En realidad es que cuando se acaba el festival luego te da pena, porque es mucho trabajo y luego en un momento se pasa, y te da pena que se acabe, aunque todos necesitamos ahora un poco de descanso y de tranquilidad, y en septiembre pues otra vez, con ganas. ¡Gracias! 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 La Universidad Popular de Gine inauguraba su exposición, conformada por todos los talleres en el MUSE. Con un buen ambiente, así se pone el broche final a este curso. En el taller, bueno, yo siempre digo que mi taller es el taller de las R's. Reciclamos, restauramos, reparamos, pero sobre todo nos reímos, porque se trata de crear un espacio donde se hable de nuestro pueblo, se hable de nuestras inquietudes personales y también se haga algo productivo, como es el tema de la restauración, que es mi campo. Y en fin, bueno, hacemos de todo un poco, desde muebles que no tienen gran valor, darles una nueva vida a muebles que tienen un valor sentimental porque pertenecían a familiares y entonces quieren volverlos a sacar a la vida. O auténticas joyas, que en Egin también hay mucho patrimonio a nivel de mobiliario. Y también, por ejemplo, muebles que son de la sierra y entonces llevan la tradicional madera de nogal o de morera, que ya es muy difícil que se comercialice. En fin, un poquito de todo. Pero fundamentalmente eso, relacionarse, entretenerse y pasárselo bien. El taller de manualidades busca innovar cada año con diferentes técnicas y con variedad de materiales. Una de las características que tiene es la variedad, ya que lo que hacemos es incluir muchas técnicas de muchos materiales con muchas terminaciones diferentes. Entonces, la verdad es que da hueco desde trabajos de figuras de Navidad, pasando por reciclaje, pintura decorativa, un poco de todo, la verdad. O sea, intentamos todos los años innovar, incluyendo nuevas técnicas, nuevos aprendizajes que surgen a través de las alumnas, a través de internet. Y, bueno, se trata de que sea un taller muy ameno y, sobre todo, que el ambiente sea muy distendido. Lo importante es que la creatividad surja a través de que las personas puedan ser tal y como ellas son y que puedan realmente expresarse en todas sus maneras. Y digamos que las manualidades dan esa posibilidad. El baile también tiene su hueco en la Universidad Popular, donde se aprenden diferentes estilos. Este año también estamos dando un poco de flamenco, sevillana, verde de sabón, de todas las modalidades. Lo único que esta noche no podemos ser civil, por el sitio que es muy pequeño, pero si Dios quiere no pasa nada, pues luego en la feria, para el 30 de septiembre, haremos la demostración. En mi cargo lo que consiste es, pues nada, haber un ambiente bueno, haber varias modalidades de todos los bailes de salón, el ambiente que se crea haciendo estos bailes, ¿no?, que es muy ameno para todos y, en fin, pues pasar un rato bien, aprender todo lo que conlleva estos bailes y, nada, un ambiente muy agradable. El taller de bolillos y de Pathwork recorre Egin y sus pedanías. Además, visitan algunas ferias y llevan a cabo encuentros. Tenemos distintos talleres en las pedanías y aquí en Egin, entonces hemos estado haciendo, pues bolsos, mantas, colchas, cosas para bebé, y luego pues hacemos una salida que nos vamos a una feria de Pathwork, pues a ver otras personas que también hacen el Pathwork. Y en encaje de bolillos, pues también tengo un taller en ISO y otro aquí en Egin, y pues las mujeres pues hacen eso, hacemos muchos abanicos, chales de boda, pañuelos, pañuelos, toallas de botizo, y luego todos los años salimos con las mujeres a un encuentro de bolillos, que es, o sea, se hace cada vez en distintas ciudades y se hace una demostración de cómo trabajamos en cada zona. Otro taller con buena acogida es el de mosaico, que lo elaboran desde principio a fin. Tengo tres grupos de gente, este año hemos hecho muchas mesas, cuadros, nosotros hacemos, lo fabricamos todos nosotros, hacemos desde la materia prima, desde el barro hacemos los mosaicos y luego, bueno, se cuece en un horno especial y al final se monta, así que es un trabajo muy elaborado y muy completo. La oferta de la Universidad Popular es variada, por ello relajarse con las clases de yoga también tienen cabida. Este taller de yoga consiste en aprender posturas que nos ayudan a fortalecer el cuerpo, a flexibilizarlo, es un taller que nos ayuda, el yoga nos ayuda a calmar la mente, a relajarnos, a controlar nuestras emociones, la participación es muy buena, hay unos horarios donde las clases son un poquito más suaves, otras son un poquito más intensas y nada, pues el año que viene os esperamos a todos los que queráis venir a este taller de yoga. En el taller de corte y confección se aprenden y se perfeccionan varias técnicas para así realizar cualquier prenda. En el taller hacemos un poco de todo, empezamos con patrón, el patrón base lo tocamos y luego empezamos con las distintas modificaciones del patrón. Una vez que tenemos eso, pasamos a la tela y en la tela, pues cada una ya se hace sus propios modelos y dentro de eso también las enseñamos a manejar las máquinas de coser, tanto como la arrebatadora, la máquina plana, también las enseñamos a hacer las puntadas básicas de mano, como hacer un bajo, hacer un dobladillo de un pantalón y sobrilar, hacer un ojal, vamos infinitas, muchas, muchas cosas infinitas más, que la costura es muy amplia, es un mundo muy amplio y nada, en general, de lo que se trata es que ellas, por sí mismas, hagan su propia ropa, lo que les gusta, con poco dinero y el resultado sea bueno. También la fotografía llega a la Universidad Popular, imágenes que se han presentado a diferentes concursos. Y este, como primer año, he estado en la Universidad Popular, pues entiendo quizás de lo que más disfruto y de lo que más me gusta, como es la fotografía, ha sido un año interesante. Además, ven para acá, alumnos, ven para acá, porque además está rodeado de amigos, de compañeros con los que he disfrutado estos días, que todos hemos hecho un gran grupo y sobre todo porque además, siendo un primer año de fotografía, hemos conseguido ganar premios, presentarnos en concursos y ganar, ahora mismo tenemos cuatro premios aquí, de los cuales, pues bueno, presumimos un montón. Como digo, ellos son los que realmente creo que se lo han pasado tan bien como yo, yo he disfrutado enseñando y no sé, pues quizás ellos pueden hablar que son los que han ganado los premios. La experiencia ha sido interesante porque hemos aprendido lo que significa, lo que es el manejo de cámaras, luces y demás. Y va mejorando, se nota la mejoría, porque yo la noto en mis fotografías. Y entonces ha estado muy bien, es un curso que ha estado, además, ha sido muy ameno, bastante amenizado. Hemos hecho fotos de todos sitios y está muy bien, lo hemos pasado bastante bien. El maestro ha valido la pena. Variedad de talleres para todos los públicos, donde tampoco puede faltar la belleza. En los talleres de estética, si queréis que os explique un poco, pues se dan todas las técnicas de peluquería. Empezamos siempre con la forma suave que son secados, pasando a rulos, cenacillas, planchas, pasamos a mechas, tinturaciones... Todo lo que se da en peluquería y recogidos el último trimestre del curso. Luego también tenemos el taller de estética, donde también se hace todo sobre la estética. Ahora, lo que más se trabaja, porque está muy, muy demandado, son las uñas acrílicas, que es una de las cosas que más se trabaja, aparte de los maquillajes. Porque la depilación, desde que está en láser, pues ya va un poquito más de capa caída. Aunque también la hacemos, también la aprenden, también hacemos masajes, limpiezas de cara, faciales, etc. Y esos son los dos talleres que hacemos en la Universidad Popular. Quien quiera más información, más atención, solo tiene que llamar y le comentamos cómo va el curso. Y esta noche, en Abriendo Campos con Lucia Gala, conoceremos la labor que llevan realizando desde hace casi 20 años Viveros El Sembrador, que cuenta con una larga trayectoria de formación en sus instalaciones de nava de campaña. Viveros El Sembrador El Sembrador forma parte de la empresa Fundación El Sembrador, que proviene de Cáritas. La Fundación El Sembrador es del año 2006-2007 y se creó porque en la crisis que hubo en España, se vio una necesidad de que iban a Cáritas, iban personas muy válidas para trabajar, pero con el tema de la crisis, pues se salieron del mercado laboral. Entonces, se empezó a fomentar eso y ayudarles a formarles para volver a insertarlas en el mercado laboral. A partir de eso, empezaron a crecer empresas. Una de ellas, de las primeras, fue Viveros El Sembrador. Tenemos la parte de hostelería también, lo del Búho de Letour, Búho de Elche de la Sierra, la Escuela de Hostelería de Albacete, dos albergues, el Cortijo Cobaroca y en el Sauco hay unas colonias también. Y luego tenemos la parte fuera de serie del reciclaje y recogida de ropa. Entonces, se empezó a meter gente, empezaron a crecer estas empresas y al final es un proyecto coordinado con Cáritas. Coordinado no, es parte del proyecto Cáritas, toda la base es eso y es insertar en la sociedad a personas en riesgo de exclusión social. Mañana comienzan las fiestas del Barrio Méndez de Iso en honor a San Juan y terminarán el próximo domingo con comidas populares, verbenas y actividades para los más pequeños totalmente gratis. Las fiestas son el día 21, 22 y 23 de junio en honor a San Juan. Y bueno, pues esto lleva mucha feina. Llevamos todo el año para poder hacerlas. Hacemos loterías, vendemos loterías, hacemos una cesta de Navidad para Navidad, para ir recaudando. Luego, también quiero agradecer a todas las empresas que colaboran con el libro. Y entre todo eso y lo que se va sacando de vecinos y todo eso, pues podemos hacer las fiestas. Unas fiestas para todos los públicos que organizan íntegramente los vecinos, gracias a su trabajo y apoyo institucional desde hace más de 35 años. Nosotros siempre invitamos a todo el mundo que quiera bajar. Hay comidas gratis, hay de todo gratis, corchonetas para los niños gratis. Porque sabéis que ahora mismo las corchonetas, pues los niños los llevan al parque, una vez, otra vez, otra vez y sube mucho. Pues queremos que los niños se aprovechen y tengan su fiesta ellos. El viernes, día de San Juan, comienzan sus fiestas desde las 9 de la noche y con un reparto a domicilio muy especial. Comenzamos el viernes. A las 21 horas, gran fritada de pollo y conejo para todos los asistentes. Corchonetas gratis para todos los niños. A las 23 horas, verbena con la actuación musical 12 puntos. Y a continuación, el cantante Juan Jumilla de Atuera. En el viernes, rifa y concurso de baile. Y también tenemos recogida en carretilla y reparto a domicilio para el que vaya un poco tocado. Lo llevamos en la carretilla, al que no ande derecho. El sábado tienen actividades durante todo el día y el domingo. Misa por la mañana y después de la orquesta se darán por concluidas estas fiestas hasta el próximo año. El sábado tenemos a las 14 horas, gran gaspachada para todos los asistentes. Y a las 17, fiesta de agua. A las 21, corchonetas gratis para todos los niños. A las 23, verbena amenizada con la actuación del grupo Caribe S.O. Y es una orquesta muy buena, lo garantizo que vayáis a verla. Y bueno, seguimos otra vez con la carretilla a la una. Si alguno está mal, se lleva para su casa. El domingo tenemos a las 12 Santa Misa y a continuación procesión por el barrio. Con San Juan lo paseamos y hacemos una procesión. Luego a las 18 horas, juegos populares, carrera de sacos de mayores y pequeños. Carrera de huevos con cuchara, acudir todos con cuchara. A las 18, 30, tiro al plato con tirachines. Esto consiste en poner un plato a 7 u 8 metros y cada uno tira tres chinas y el que más rompe es el que gana. El sistema de reparto a domicilio es totalmente gratuito. Nosotros tenemos una asociación ahí en nuestro barrio y la presidenta me comentó que dice mi marido que si puedes poner esto y tenemos una carretilla, pues hay que llevar algunos. Porque algunos viven cerca y tal. Y digo, pues vale, pues sin problema, pues una carretilla. Y ya está, y se ha puesto lo de la carretilla. Desde la comisión invitan a todos los que quieran que los acompañen en estas actividades que con tanto trabajo y esfuerzo han organizado totalmente gratuitas. Todo el mundo está invitado a la fiesta. Nos gustaría que el barrio se reventara, que no cogiera gente. También quiero pedirle a los disos, porque yo que sé, con el barrio no suele bajar mucha gente y están a un kilómetro. Les pido a todos los disos, desde aquí los invito a todos para que bajéis a la fiesta y con los que hay nuestras fiestas. Que las fiestas disos también son nuestras fiestas y nosotros también vamos. Y estáis todos invitados a la fiesta. Es que he dicho, he inventado también la gente liso. Toda la gente de allí, nava de campana, mingogí, si me dejo pueblo, on tour. Todos los pueblos están invitados a las fiestas, porque nuestras fiestas son para que vaya la gente a disfrutarlas. Comer comidas gratis y luego a aislar con su mujer o el que no tenga pareja que se busque, lo que haga falta. Un saludo a todos y muchas gracias a todos que habéis colaborado con nuestras fiestas. Y en el ámbito regional, el presidente regional, Emiliano García Page, ha avanzado que el año que viene estarán terminado el proyecto de ley para acabar con la brecha salarial aquí, en Castilla-La Mancha. En 15 días, el gobierno iniciará el trámite público para la redacción del proyecto de ley que queremos abordar y aprobar a lo largo de estos próximos meses, particularmente el año que viene estará aprobado. Y que tiene por objeto el insistir, después de muchos años ganándole piezas al puzle de la igualdad, poner el acento, hacer un hincapié extraordinario en el mercado laboral. Resulta a todas luces incomprensible que cosas que tendrían que ser elementales, como a igual trabajo o igual retribución, a igual esfuerzo o igual retribución, se le pongan peros, bien sean por los hábitos, por las costumbres o, lo que es peor, por las cargas de género. Hoy se abre la inscripción al Banco de Libros, una herramienta gratuita de préstamo de libros de textos para que la educación sea más asequible para todas las familias. Hoy mismo empieza ya el plazo y animo a toda la ciudadanía afectada a que lo pueda solicitar el plazo para inscribirse en el Banco de Libros. Todas las decisiones que hemos planteado no solo es tener una mejor educación, sino que sea asequible independientemente del bolsillo de los padres para todos los chicos y chicas de esta región. No se trata solo de tener lo mejor para que lo disfruten los que se lo pueden permitir, se trata de que sea lo mejor, lo excelente, pero que además sea universal. Y eso nos dimos ya cuenta hace mucho tiempo de que no solo pasaba por facilitar las matrículas, hoy estamos gestionando 100.000 becas para facilitar, ayudar y compensar la desigualdad familiar y de renta a la hora de acceder a la universidad. ¿Se puede decir con tranquilidad que hoy cualquier persona que quiera estudiar en la universidad puede hacerlo sin tener el límite y el problema de la renta de su familia? En esta región sí. La directora general del Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, ha destacado en el Senado que este año se ha incluido como área de presencia estable del lince ibérico a la comarca Campos de Llin. Es la cuarta zona de toda Castilla-La Mancha y se enmarca en el proyecto de recuperación regional de esta especie. Ha sido una jornada muy interesante en el Senado, hoy en la que hemos puesto en valor el trabajo que venimos realizando desde el gobierno regional en los 20 años que llevamos trabajando en la recuperación del lince ibérico. Actualmente en Castilla-La Mancha contamos con 715 ejemplares repartidos en tres áreas de presencia estable y una cuarta que hemos iniciado este año en los campos de Llin, en Albacete. Han nacido 298 cachorros en la región en el año 2023. Un 41% de los cachorros nacidos en toda la península ibérica, por lo tanto los datos que tenemos en la región son muy buenos, pero aún así tenemos que ser cautos y nosotros compartimos con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la necesidad de seguir manteniendo la especie en el catálogo en peligro de extinción y no pasarla vulnerable porque las amenazas siguen ahí y es necesario seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Jornada soleada y a partir de mañana las temperaturas en ascenso. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo como siempre gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana será el primer día de verano y las temperaturas suben. Alcanzaremos máximas de 31 grados en Tobarra, 30 en Ontur y en Albatana y 29 grados en Albacete, en Ellín y en Fuente Álamo. En cuanto a las mínimas, mañana 16 grados en Ellín, 15 en Ontur y en Albatana y 13 en Fuente Álamo. Mañana por lo general predominará el ambiente soleado con cielos poco nubosos o despejados. En zonas de montaña no se descarta alguna nube de evolución. Mañana viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Les dejamos con el programa semanal Abriendo Campos y con Lucía Gala, donde podréis conocer el balance de las lluvias y las consecuencias en nuestra agricultura. También podrán ver la labor que llevan realizando desde hace casi 20 años Viveros El Semblador, además de conocer toda la actualidad del sector primario. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!